Mis aplausos para que hice esta caricatura Veanla, se la voy a poner aquí para que vean Este chamo ya se volvió loco O sea, yo sé que está haciendo su cosa para ganar plata Pero ya ha perdido los papeles Me preocupa esa niña en manos de quien está Porque ya está un pelo desequilibrado, eso no es normal ¿Por qué mejor no se pone en mis zapatos? Llegó la abogada Llegó la abogada, mi amor Donald Trump, 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 Trump Me ha prometido todo su apoyo en esta presidencia Se acabó esta mierda Leito vive, los demócratas siguen Para enviar a todos los marginales Para la frontera de carne de cañón Al ver que Estados Unidos no tiene un candidato demócrata Leito oficial será la luz de Yunei State Capichi Ya que cuento con la primera dama La primera doncella Y recuerden, el voto será oculto He decidido postularme para presidente de Yunei State